En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, cuando hayas llegado al término de tu vida y descanses con tus padres, estableceré después de ti a un descendiente tuyo, un hijo de tus entrañas, y consolidaré su reino. Él edificará un templo en mi honor, y yo consolidaré su trono real para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Su linaje será perpetuo Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia, la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia, así la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham. Que es padre de todos nosotros. Así lo dice la Escritura, te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia, lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó, contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Por lo cual, le fue computado como justicia. Jacob engendró a José, el esposo de María, del cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, pero antes de estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Gracias. 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 Gracias.